Hola, bienvenidos a la mazmorra. Como veis ya he pillado el truco al de poner la mano para esto. Y bueno, el verano ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó. Bueno, aquí tenemos la figurita esta, que seguimos con ella. Ha pasado bastante tiempo. De hecho, parece que... Vamos, ahora me estoy muriendo de calor. Pero bueno, vamos a seguir con ella. Mira, nos habíamos quedado en que habíamos hecho en el último vídeo, pues, la carne, el chalequito y la camisa. Cosa importante, el chaleco, todos estos detalles que tiene, ¿no? De botones y tal, no sé si aprecerá en el vídeo, espero que sí. No los he hecho todavía, ¿vale? Voy a esperarme a terminar lo que es la figura para hacerlos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Bueno, si lo hago ahora y me salgo, por ejemplo, pongamos que pintando un botón, ¿no? Me salgo. Tengo que pintar el... O sea, tengo que borrar eso que me ha salido volviendo a pintar el chaleco. Y luego pongamos que me pongo a pintar la chaqueta. ¡Pum! Me salgo. Tengo que volver a pintar otra vez el chaleco. Entonces, es mejor que, ya que está pintado, que no tengas por qué salirte, pero bueno, si te sales, dejarlo para lo siguiente que vas a pintar cerca también. Porque si te sales, estás ahorrando bastante tiempo. Y aparte, te ahorras el tener que estar haciendo mezclas, aunque no fueron mezclas muy difíciles, la verdad. Pero bueno, por si acaso, jode igual, básicamente. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el objetivo primordial del vídeo, a ver si lo consigo, espero que sí, es pintar estos pantalones que tiene aquí como si fueran de cuero. De cuero negro. Y me vais a decir, de negro ya están, ya, ya lo sé. Ya sé que están de negro. Pero lo que quiero hacer es darle algún tonillo así, no sé cómo lo haré todavía, o sea, lo iremos viendo sobre la marcha, pero con algún tonillo azulado para que se note una diferencia o algo así. Sí, entonces, vamos a ello. A ver, que cierro una cosa que me acaba de saltar aquí en el ordenador. Y vamos a empezar, pues, está claro, con negro, ¿no? Y le vamos a dar un azulillo oscuret, como este, un azulillo muy oscurete. Entonces, de esta forma conseguimos que coja otro tono diferente, ¿vale? Y que se queden aquí estos pliegues más negros. ¿Entendéis lo que quiero decir? He cogido el pincel, yo creo, más despeluchado que tenía por aquí. A ver si tengo otro. Bueno, con este, en realidad, para lo que vamos a hacer ahora mismo, va bien. Nos quedan también cinturones, no sé si lo veis, ahí hay un montón de cinturones. Nos quedan muchas cosas. Esta figura, aunque parezca muy simple, tiene bastantes detallitos. Que, bueno, no sé, es que me ponga a grabar todo. Yo creo que esos detallitos pequeñitos los haré fuera de la cámara. Y luego ya os lo enseño. Porque es que si no, recordad menear los botes de pintura, por Dios. Que luego se queda, se quedan muy secos. Recordadlo siempre. Así que. Bueno, en cuanto tenga la mezcla como me gusta, yo os pongo el vídeo otra vez. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí tenemos ya la mezcla hecha. ¿Veis que parece casi negro, no? Bueno, no lo veis. No lo veis. Pero ahora lo veréis. ¿Veis que parece casi negro? Todavía no. Pero ahora en un segundín. Asumo que lo veréis. Bueno, de hecho, digo asumo que lo veréis y lo mismo ni se aprecia. O sea, yo a simple vista sí lo estoy diciendo. ¿Veis que parece ahí que se ha meado? Pues eso es el negro este que estamos dando. Muy mezclado con azul. Bueno, muy. Un poquito mezclado con azul. Para que quede como una especie de brillo cuero extraño. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya a veces me explico bastante mal. O sea... A veces no. Casi siempre me explico bastante mal. De hecho, muchas veces me preguntan cosas. Y me tiro haciendo gestos más tiempo que hablando para explicar una cosilla. Así que... Bueno, como veis, lo estoy dando como si fuera el segundo color. Porque quiero que se note mucho el negro de abajo. ¿Vale? Así que... Me voy a acabar de darle a toda la figura. Porque la verdad es que tampoco estoy haciendo algo que... O sea... ¡Oh, oh, oh! Mira lo que acaba de hacer. Así que... Y cuando la tenga todo el pantalón dado. Os lo enseño. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí. Y como podéis ver. Se ve con un brillito más, ¿verdad? Y... Así que nada. He hecho una mezcla que no sé cómo va a quedar. Así que... Lo vamos a ver ahora. Pues... Yo no lo he visto todavía. Así que... Vamos a probar. Aquí. Vamos a probar. Y ahora os digo con qué la he hecho. No se aprecia bien. Bueno, la mezcla la he hecho... Uy, va. Ahí me he pasado. La mezcla la he hecho con... Con un azul más clarito. El azul que utilizamos para las luces aquí... Pues otro más clarito todavía. Es... Este... Bueno, no sé si es el mismo que utilizamos. Pero... Así le da un poquito más de brillo. Y se nota, pero no mucho, la verdad. Se nota, pero no mucho. Así que... Ahora veréis lo que hago. Y os digo cómo... Bueno, os enseño cómo queda. Venga, hasta ahora. Aquí está. Os comento al final qué es lo que he hecho. Porque he hecho cosas. Nada, he aclarado un poquito más el azul con el que... Bueno, no lo he aclarado el azul. Sino que he echado un poco más de azul a la mezcla que había utilizado para hacer... Para remarcar los pliegues. La segunda mezcla, ¿vale? La que me habéis visto echar, que he parado el vídeo. Pues lo he parado para eso. Para hacer la mezcla un poco más... Más clara, ¿vale? Y como veis, sigue quedando oscuro, ¿no? Sigue quedando de color a cuero. Pero más azulado, ¿no? La verdad es que ha quedado un poco más rollo... Vaqueros. Pero bueno, a mí me gusta. A mí me gusta cómo ha quedado. O sea, ha quedado bien. Ha quedado más o menos lo que yo pensaba. Oscuro, pero azulado. Vale, ahí lo tenéis por el lado también. Espero que os esté viendo bien. Yo me he tenido que dar la luz de la habitación. Yo sé que estoy en pleno día porque ahora mismo no entra luz. Hasta las 3 de la tarde no va a entrar luz. Ahí lo tenéis. El pantalón. Y ahora otra vez por este lado para que lo veáis bien. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estoy en una tisitura en la que no sé si hacer las boticas o el chaquetón. Yo voy a hacer las botas. Yo creo más que nada por ya acabar con todo lo de debajo y ya ir hacia lo de arriba. Lo siguiente ya después de las botas va a ser la chaqueta y luego el sombrerito. Que creo que los voy a hacer del mismo color o muy similar. A lo mejor hago las botas y el sombrero del mismo color. Y las botas tenía muy pensado cómo hacerlas. Que va a ser de rojo y naranja. No, en plan, ¿cómo conocía vuestra madre? No. Pero estaría gracioso, ¿eh? Las botas de este color ahí bien chillón, bien chillón rojo. Pero no, las voy a hacer de marrón. Y a lo mejor le damos un toquecito de arena, ¿no? Para que se vea que he estado caminando por el desierto. Igual que lo que voy a hacerle a las zonas de debajo y tal para darle un aspecto más desgastado. De que he estado rozando con el suelo todo el día. Estaría bien darle un pincelito seco por aquí también a la chaqueta, ¿no? Porque la chaqueta en realidad es una chaqueta larga. O sea, que llega por los tobillos más o menos. Así que vamos a hacer las botas. Y ahora voy a coger el color. Y para la mano os lo enseño. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a empezar con este marrón que es bastante oscuro. Pero es que además lo vamos a mezclar con negro para que quede más oscuro todavía, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a darle una base. O sea, que cubra bien. Es que no tengo sitio para estar. Bueno, veis que el marrón, aunque sea bastante oscuro y lo hayamos mezclado con negro, se ve que sigue siendo marrón. O sea, se ve bastante potentor. Vamos a ir cubriendo bien. No sé si hacer el suelo de madera en otro vídeo aparte o ponerlo con todos los demás. O sea, en plan chaqueta y suelo, ¿sabéis lo que quiero decir? O hacer un vídeo aparte solo para el suelo. Así que nada. Bueno, ya veis que la bota no tiene mucha complicación. O sea, es... Simplemente se le va dando y punto. Se va cubriendo todo bien. Para que quede todo bien marcadito por dentro. Para que luego cuando hagamos las luces... Pues se pueda... Se pueda notar ese marrón que lleva ahí abajo. Y para que agarre mejor los colores marrones. Y ya está, básicamente. Ahí a lo mejor no veis nada. Porque está la botella delante. Yo es que como estoy mirando por fuera de la cámara... Vaya, un WhatsApp. Como estoy mirando por encima de la cámara, pues no tengo ese problema. De hecho, creo que os he tapado ahí totalmente. Como veis lleva un cuchillo ahí. No sé si lo habéis visto. Ahí. Esto de aquí que acabo de pintar. Es un cuchillo. Ahí en la... En la bota. Tiene bastantes detalles. Para ser una figura en la que solo... Solo sea un tío con una... Esto le doy una escopeta a la espalda. O sea... Tiene muchísimos detalles. O sea, más de los que yo me esperaba cuando la cogí. Me gustan bastante las... Las figuras que he visto de Scalic. Me gustan bastante. Me parecen bastante buenas. Ahora han sacado una... Una de esta que no me gusta mucho, la verdad. Mira, el que le guste. Pero que son como muñecos cabezones. Y... A ver, están bien hechos y tal. A mí no me mola mucho el estilo ese de muñecos cabezones. Pero... Pues están bien. Bueno, voy a parar porque ya habéis visto una bota. No voy a hacer tragaros otra entera. Así que... Ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, ahí las tenéis, ¿no? Se ven bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues... Con este, que es un color también apagadete. Le vamos a dar un poco de luz. Para que quede un poco más vistoso. O sea, es... A ver, ha quedado un poco mal, ¿no? Con este, que es un poco más apagadete, le vamos a dar un poco de luz. Es apagadete para que no brille tanto. No quiero que brille tanto. Se supone que... Tiene mucho polvo, ¿vale? O sea, se supone que es un tío que ha caminado. Entonces tiene que tener polvo. Con lo cual, no pueden brillar como si fueran nuevas. ¿Entendéis? Vale, ahí yo creo que se ve bien. Vale, me está diciendo que me estoy quedando sin batería. A ver... No sé si lo veis o no. ¿Veis que queda más claro? La suela es más clarita. Vale, pues es nada, es dar pincel seco. Y ya está. Bueno, no es un pincel seco del todo, no voy a engañar. Es un pseudo pincel seco, que yo lo llamo. Que es... A ver si se enfoca. Bueno, pues ha decidido que como se está quedando sin batería, no se enfoca. Nada. No, pues no se enfoca. Bueno, ahora se lo doy entero y os lo enseño, ¿vale? Hasta ahora. Ahí lo tenéis. Voy a acercarlo un poco más, si me deja esto. Ahí. Bueno, no se aprecia muy bien, pero ya os digo yo, que lo he estado pintando, que el color marrón que le hemos dado a pincel seco en las botas le da una textura como de curtido, ¿vale? Más como cuero. Entonces, se nota bastante. Lo que pasa es que en la cámara lo estoy mirando ahora y no se aprecia. Pero se aprecia bastante en los pliegues de por aquí de la bota. Si se aprecia. Y por aquí, bueno, y en la parte de arriba de la bota, como una textura ha curtido a cuero duro. Lo único que en el vídeo no se aprecia. Me jode bastante porque me gustaría que lo pudierais ver, porque a veces una chorrada, pero se nota, ¿eh? Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Lo voy a dejar aquí, que llevamos 17 minutillos. No he hecho mucho, pero bueno. He tenido que hacer varias pruebas con el pantalón y tal. O sea que nada. Bueno, varias pruebas, dos y ya está. Para el próximo, pues supongo que haremos ya la chaqueta y el sombrero. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.